Tengo el corazón encendido Pero no es por ti que te has querido Es porque me gusta bailar No tengo nada de que hablar Hoy tengo el guapo subido No tengo el guapo subido Quiero que me digas todo Llevo el pelo recogido Y el rabillo del ojo lo vengo muy bien Siento sitio ofendido Pero cuando me hablas solo y confundido Y yo lo que quiero es bailar Y solo baila conmigo La boca me sale a caramelo Los ojos me brillan como dos luceros Es porque me gusta bailar No tengo nada que ocultar Estoy bailando ya no hay espero No me interesan tus nuevas historias No quiero que me hables de tus obras ¡Ay, qué bien! Deja de hablar del sistema El sistema no tiene la culpa de todas Y baila con esta ruida Y baila con esta ruida Siento sitio de traer Pero cuando me hablas solo y confundido Y yo lo que quiero es bailar Y solo baila conmigo Y solo baila conmigo ¡Oh, qué bien! ¡Uy! Un aplauso para esta reina Por favor ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Compeona! ¡Oh, qué bien! ¡Una vuelta! ¡Vale! 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 ¿Para qué te sirve ser tan listo, si ni siquiera eres capaz de seguirme al ritmo? ¡Oh, oh, oh! Cierto que sí te ha ofendido, pero cuando me hablas solo con tu se baila!